La segunda vez que lo hacemos con Adrián y que fue un descubrimiento para nosotros ya lo conocieron pero fue un descubrimiento interpretarlo, ¿no? y fue una gran idea de un querido amigo de un viejo amigo que recién conozco que se llama Pablo Confré de Trista y de Cristóbal fuerte aplauso para Pablo y que vota un poquito a la historia del inmigrante se llama La Violeta con el todo en la mesa cobrienta y la vista clavada en el suelo y en saltado domingo ponenta en el drama de su inspiración y en la sucia cantita que canta la nostalgia del viejo paella que reservía su olor cada canta y aturdida de mi corazón de la violeta lavar, 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 lavar la basura en el campo que le hice y soñaba él era su olor que acordando la escala él también foca su soñado bien desde aquel día tan de cara que con su carga de ilusión saliera como la violeta que lavar, lavar lavar canzoneta de pago lejano que idealiza la sucia taberna y que brilla en los ojos del cano con la pena de algún peligro la prendió cuando vivo propio encerrado en la panza de un buque y con él ya te pierdo la tuya que consuela su desilusión en la violeta lavar, 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 lavar la basura en el campo que le hice y soñaba él era su oyente que a ver tanto estaba él también busca su soñado bien desde aquel día tan lejano ya que con su carga de ilusión saliera como la violeta que lavar, lavar hermoso terno, ¿no? muy bonito de verdad, ¿eh?